Muy buenas gente, ¿y cómo se encuentran? Y sean bienvenidos a la parte 24 De yo, 24 partes Y ahora sí, ahora sí lo puedo decir Y el posible final de Nightmare of the Snow Muy bien, primero que nada estamos grabando Con la luz apagada, como siempre me ha gustado Jugar esos juegos de terror con la luz apagada Para dar un poquito más de De ese como Sensación de miedo, ¿no? Esa sensación que me gusta cuando juego de miedo Obviamente, obviamente Muy bien, primero que nada Bueno, estamos así con luz apagada y todo Porque, como les digo, esta puede ser la parte final De este juego, o sea Imagínense, de haber jugado 23 partes de eso Casi llevo más de 10 horas de juego Con Nightmare of the Snow Podemos ver la conclusión de este magnífico juego De nieve, fantasmas y sangre Mucha, mucha sangrecita Muy bien, vamos a poner Recordar Y antes de nada Ok, ahora sí, lo vamos a dejar acá ¿Por qué? Porque tengo algo que decirles Y obviamente la música de juego del principio Suena tan putamente fuerte Que no me va a dejar decirles a ustedes Muy bien, primero que nada Quiero mandarle una pequeña disculpa A todos ustedes ¿Por qué? Porque, como habrán visto uno que otro Estoy un poquito ausente En qué sentido No tanto en subir los juegos Sino que ¿En qué sentido? En el que me mandan un mensaje O me hablan tanto por la página de Facebook Como por el canal, ¿no? Y me demoro responder A veces las preguntas que estoy haciendo Son un poquito más cortas De lo que normalmente Respondo Y es por un pequeño motivo Lo que ocurre es que Esta semana he estado bastante ocupado Bastante muy ocupado Porque he estado haciendo He estado viendo unos trámites Un trámite tanto personal Como de un proyecto Que estoy haciendo Y esto me ha tenido Bastante ocupado Durante todo el día Prácticamente salgo de la mañana Temprano Y llego acá en la tarde Entonces prácticamente No tengo No he tenido tiempo Si bien he tenido tiempo Para grabar los videos No he tenido tiempo Para responder los mensajes O poner los videos En la página de Facebook Por eso el final De The Hunter of the Hollow No lo he puesto todavía En la página de Facebook Bueno, de hecho Cuando vean este video Ya va a estar ahí En la página de Facebook Aquí no hay problemas Y espero por último Subir Nightmare of the Snow Si bien lo estoy grabando Hoy día Que creo que estamos a miércoles Van a ser las 12 de la noche Lo voy a subir el jueves Así que para así subirlo Y también postearlo Inmediatamente en la página De Facebook del canal ¿Cómo les contaba? No he tenido mucho tiempo Entonces por eso Como que he estado Un poquito ausente En ese sentido Pero se supone Que pase por esta semana Así que ahí ya estaría Como totalmente arreglado Ya después Seguimos como lo hago normalmente Subiendo los videos Y también respondiendo Como siempre lo hago ¿No? Así que por ese motivo Les pido disculpas Si es que vieron tal vez Que he estado actuando Un poco extraño Pero es por temas de tiempo Básicamente No es por nada más De hecho Aparte de estar viendo Dos cosas que tengo Que estar viendo personales Estoy ayudando a un amigo Con otro asunto Entonces como que Estoy como totalmente lleno En el itinerario Entonces básicamente por eso Si bien como les cuento Los videos se estaban subiendo Relativamente normal No así como En la página de Facebook Que prácticamente No lo estaba subiendo Entonces es por eso Por eso les pido disculpas De corazón Muy bien Ahora si vamos a continuar Con el juego Muy bien Nos habíamos quedado ¿En qué? Nos habíamos quedado ¿En qué? Ah, ahí está Ok Yuki, Yuki, ok ¿Puedes subirme? Oh, ya Nos habíamos quedado ¿En qué? Bueno, terminamos El capítulo 4 Que era donde Yukiko y Haruto Se querían y se amaban Con todo el alma Y el cojón Pero lamentablemente Como les dije Los Kirihara Son hijos de puta Y que hizo su bicho Que hizo su papi Su papi querido Mató a Haruto No, lo mató Cuando iban a hacer El ritual de reencarnación Que ya supe por qué Y fue una de mis teorías Porque iba a caer Justamente la bomba En Hiroshima Y quería hacerlo Justamente para salvar A Yukiko Obviamente el papá Lo iba a hacer Porque quería a su hija Pero Suichi No fue un buen padre Durante toda su vida Entonces como que Lamentablemente cayó la bomba Yukiko muere Con ese odio Y ahí se divide Yukiko Con la versión Que siempre ha sido ella Buena persona Que no le hace daño a nadie Y la versión de De su lado malo Su odio Que es la un río Que justamente quiere matar Tanto a Yukiko Como a Kayako Supimos esto Terminamos justamente Con eso El capítulo 4 Y nos fuimos de lleno Al capítulo 5 Que es el capítulo final Del juego Ya Como les contaba Esta puede ser La última parte del juego Porque lo más probable Podamos terminar el capítulo Completamente en esta parte No lo creo Tal vez haya otra siguiente parte Pero Ahí voy a ver Cómo lo puedo hacer Seguramente lo más probable Es que hay otra parte Muy bien Vamos a poner ¿Puede subirme? Ok Sí Te oigo Te oigo Te oigo Te leo Lo que pasa es que tengo que bajar un poquito el volumen Como les digo Son las 12 de la noche Y hay gente durmiendo Gente durmiendo Así que obviamente Hay que bajar un poquito el volumen Muy bien Pero hay algo que debes ver Ok Seguramente la que está hablando en este momento De ser Yukiko Obviamente su vida pasada ¿No? Esto es como una de mi abuela mexicana Te lo mostraré ahora Algunos trozos de memoria Con respecto a Suichi Kirihara Oh Ok, ok Suichi Kirihara El hijo de puta De hecho fue bastante extraño el El ¿Cómo le digo? La actitud que tuvo Suichi con Yukiko en la última Porque si bien Iba a matar a Yukiko Para hacer el ritual de reencarnación Ay, tengo un puto mente de calor Que cerré la ventana Para quien no se ha escuchado Se estaba como poniendo a llorar Suichi Entonces era como que Le daba a entender Como que Suichi no era malo en sí Sino que No lo hacía porque quería hacerlo Sino que lo hacía porque Había un motivo, ¿no? Era malo con Yukiko Porque había un motivo Eso es lo que me dio a entender a mí Tal vez, ¿no? Tal vez el hijo de puta Siempre ha sido un bastardo de miedo De que nació Pero que sabe Porque si no me equivoco Suichi era el hijo de Justamente de la cabeza de Yukiko Que no me acuerdo Cómo se llamaba ahora Que era justamente El abuelo de Yukiko Obviamente Y que él era también buena persona Junto con la madre de Yukiko Que era Saeko Entonces era como extraño Ok, vamos a ver Cosas de Suichi Oh, esta habitación es Ok, estamos con Yukiko ahora Oh, está Suichi Ah, y también Vimos a Suichi por primera vez He encontrado donde se esconde tu hija Ok Aquí está hablando Ah, ya sé Oh, no lo pensé Ya, ya lo sé Cuando termine esto Le voy a explicar Ya con esto Ya he entendido Uy, lo entendí Punto, punto, punto Ja, 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 ja ¿Qué pasa con esa mirada? No eres feliz ¿Ahora qué vamos a hacer Que vuelva? Creo que ella va a estar aquí Esta noche Oh Sabes que el mes pasado El extranjero nos dijo Que nos vayamos de aquí Porque van a dejar caer una bomba mañana Ah, el extranjero seguramente Debe ser un estadounidense O algo por el estilo O un británico ¿Por qué no la dejas Salir de este lugar? Ok Que eso es obvio Quiero que mi hija muera En el bombardeo Oh Ya, ya entendí Ya Justamente con lo que acabo de entender Me ha entendido Entiendo todo ahora Conocimiento es poder Ella no es tu hija Oh ¿G? Creo que tienes razón Ella es tu hija Es por eso Que ni siquiera me importa Una sola sobre ella De hecho Abusar de ella Es más o menos entretenido Mierda Te voy a matar Hijo de puta Oh No, no Es una palabra bastante fuerte Para la gente Oh, hijo No, no Te voy a matar Hijo de puta Oh Ya Bueno, lo que hubiera entendido Se lo voy a aplicar En este momento En este instante Se lo explico ¿Pero cómo? Eso termina ahora ¿Qué están haciendo? Están teniendo una confrontación espiritual El verdadero Suichi está tratando de recuperar su cuerpo de nuevo Oh Toma su cuerpo Ya ¿Qué ocurrió? Lo que pasa ¿Recuerdan la parte donde Bueno De hecho Donde se desenvuelve el juego en sí Cuando Yuki ve el espejo de hielo por primera vez Y ve como un ente malo Que le dice que Es como la versión maligna de ella Por el hecho de que Cuando una persona se ve en el espejo de hielo Crea Otra Una versión Totalmente opuesta A esa persona En otro caso Como Yuki era buena persona Crea una versión maligna de Yuki ¿No? Que es justamente la que todo uno que veía Y todo lo demás Lo que debe haber pasado Que ahora entiendo por qué Yuki le dijo en un momento a Haruto Que Suichi Su padre ¿No? No era así Sino que en un momento de la vida Se volvió inmediatamente violente Y todo lo demás Claro Seguramente Suichi se miró en el espejo de hielo Y creó una versión maligna de Lo que ocurrió Es que la versión maligna Se apodera del cuerpo de Suichi ¿No? Y toma el cuerpo de Suichi Mientras que La versión de Suichi buena ¿No? La versión que siempre ha existido de Suichi Toma el espejo Entonces Como que se invirtieron los papeles Por eso Suichi era malo con Suichi Y todo lo demás Por el hecho de que no era Suichi Sino que era la versión maligna de Suichi Claro Ahí donde el espejo le dice Que es la versión buena de Suichi Le dice ¿Por qué no la dejan tranquila a Yukiko Si va a caer una bomba? Y ella estaba lejos Entonces claro Suichi le dice Que la versión maligna ¿No? Le dice que La idea es que ella muera en el bombardeo Y de hecho lo logró Muy bien en el bombardeo Por eso cuando llega Yukiko Ellos cambian papeles Y Suichi La Digamos La versión buena de Suichi La versión buena del papá verdadero Decide hacer el ritual de reencarnación Para hacer que ella sobreviva al bombardeo Realmente lo que estaba haciendo era bueno para ella Porque Si bien Yukiko no sabía que había una versión mala de él La versión buena intenta hacer ese ritual Solamente para salvarla Porque la versión mala tenía planeado Matarla en el bombardeo Y lo logró Lo logró Mataron a Yukiko en el bombardeo Sin que de hacerlo Tomar su cuerpo de nuevo ¿Qué quiere decir? Ok Esa es la teoría Y lo que entendí Suichi una vez Fue un viaje a crucizar Un poderoso espíritu De un pueblo No sé Durante el proceso De exorcización Él fue golpeado Por la malvada esencia Del espejo Por tanto Se convirtió En lo que es ahora Único de puta Qué desafortunado Así que él fue tomado Por su lado oscuro Durante todos esos años Yo me pregunto algo Se suponen que Una persona buena Se refleja Su lado oscuro ¿Cómo será una persona Con su lado oscuro? ¿Se refleja su lado buena O su lado más oscuro? Imagínense Si una persona ya es mala Refleja su lado más malo Ahí no creo una mierda Se las arregló Para recuperar su cuerpo de nuevo El día antes Del bombardeo De la bomba de hecho Porque fue Bueno Fueron bombardeo Por dos ciudades Pero él Se dio cuenta De que era demasiado Tarde para irse Y así Decidió realizarle El ritual a Yukiko Con el fin de Salvarla ¡Miau! Obviamente Esto es realmente trágico Espero que Yukiko Sepa esto No No lo supo No lo supo Bueno Supongo que es hora De levantarse Jovencita Ten cuidado En tu viaje Ah Por favor Repito ¡Ah! ¡Listo! Lo que escocé extraño Es que aún no sabemos Quien es Kayako En su vida pasada Entonces Como que ¡Yeah! Yuki Tenía que hacer No me diga que se va a ir A subsidiar el tipo solo Así que no dejó Para hacer Lo que tenía que hacer Supongo Ya veo ¿Qué tipo de negocio Podría tener en este lugar? Ninguno bonito Ese chico Ese chico No le vale regresar Con vida Bueno Supongo que ahora solo Somos nosotras Yuki A ella le gusta ¿No? Obviamente Wow Suenas muy feliz Kayako Demasiado feliz Para ser verdad Eso es verdad Ya Se supone como les contaba No voy a hacer Una especie final De este juego A ver voy a ver Si cambia el diálogo Algo No Ya No es una especie Final de este juego Así que voy a intentar Sacar el final Mejor que pueda O sea Si puedo sacar El final verdadero Mejor todavía Así que Acá tengo El como No guía Sino que Lo paso a seguir Para sacar el final verdadero Ya hecho todo Solamente me faltaría Ser uno Y ahí terminamos todo Claro Mostrándoles la taiga Que podemos terminar Esta horrible pesadilla Antes de que pueda terminar Su trabajo Ja 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 Supongo que esto Es una carrera Pero por favor Tomemos esto En serio Si o sea Está de una dimensión Maldita Camión Capítulo final Pesadilla de la nieve Ja 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 Ya Estamos con la Con Para que haya un espejo De hielo Delante de ti Vamos a guardar Inmediatamente Hace 24 Muy bien Si yo nunca pensé Que iba a haber Capítulo final Y creo que Cuando termine el juego Me voy a poner Putamente triste Porque el juego Si bien ha sido largo Ha sido buenísimo Me ha gustado mucho La historia Entonces No sabría que hacer Con mi vida No sabría que hacer Con mi vida Ya Primero que nada Espera un momento Vamos a leer Nos vamos a seguir Para sacar El final verdadero Muy bien Introducí la contraseña Ya lo hice Todos los personajes Tienen que sobrevivir Han sobrevivido Hasta el capítulo final Tienen que conseguir Corazón de hielo Dentro de un cajón De color rojo En el capítulo 1 Ya lo tengo Que de hecho Lo voy a mostrar Primero Corazón de hielo Ahora no está Ahí la Corazón de hielo Ahí lo tengo Ya Y Tienes que desbloquear La habitación Del capítulo 5 Justamente Quitamos ahora Con Este objeto Que también tengo Que no lo debo decir Sino que cuando Se lo muestre Y hacer tal cosa Que no se lo voy a decir Todavía Muy bien Ya solamente Me falta hacer Una cosa Una puta cosita Y listo Esto es perfecto Muy bien Vamos a ver Acá La puerta Ni siquiera Se movió Ok Ni siquiera Se ha movido La puerta La dos puertas Ya seguramente Esas son habitaciones Que no puedo ir Para acá Se han tapado La hora Todo esto Ay Ay Me asusté La puerta Ni siquiera Se movió Y La puerta Ni siquiera Se movió Ok Archivo de la caverna Adelante Ya se supone Que en una de estas ¿Dónde está la llave? Llave de omitores Ahí Supone que con esta llave Tengo que abrir una habitación Por eso Nos da la opción De que si queríamos Guardar la llave o no Así que elegimos bien Con la llave Podemos sacar Al final Verdadero Y uno de los efectos Clave De hecho Así que si están Jugando el juego Y en una parte Me dicen Dejar la llave De esa eco Conservanla Porque para sacar Al final Verdadero ¿Ado estoy? Ah, no, no, no Vengo de acá Vengo de acá Es que me confundo Ah, que Hay dos habitaciones Acá Acá tengo una habitación Con Parecía florecer eso Acá tengo otra habitación Con la misma mierda ¿Abriste la puerta? Ah Wow Así que la llave De los motores A eco Funciona aquí Bien Justamente la habitación Que tenemos que hacer Ay ¿Qué mierda? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, callaco? Parece que Parece que me paró Una fuerza invisible Supongo que hay algún tipo De que cae Barrera aquí Ok, es una barrera Que cae ¿Por qué yo puedo pasarla? No sé Tal vez eres la única Que se le permite Entrar en esta habitación Bueno No te preocupes Te espero de aquí Si quieres entrar Más adelante En esta habitación Está bien Ok Ya tenemos que estar En esa habitación Justamente porque dice Tienes que desbloquear La puerta De capítulo 5 Justamente la puerta Que acabo de desbloquear Con la llave De la habitación De esa eco Justamente lo hicimos Y hacer cierta cosa Que lo voy a hacer ahora Y con esto Sacaríamos el final Verdadero del juego Uy Esto se ve Chujistrujis Bastante Chujistrujis Ya Y acá Ok ¿Y ahora qué pasa? ¡Oh! Que se haga la luz Hermanos ¿Tienes el objeto? Sí Que justamente El corazón de hielo ¿Segura que quieres Sacrificarte a ti mismo? Me estáis viendo ¿Segura que quieres Sacrificarte a ti mismo? Sí Están dispuestas a sacrificarme Por su libertad Muy bien Voy a liberarlos Tan pronto Como hayas terminado Por aquí Eso es Si todos tus amigos Sobreviven De esta dura prueba Jejeje 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 Con el dios del hielo Eso lo hice Entonces se supone que Ya he visto Completamente No sé No sé Ya Le propongo algo Si es que no saco El final verdadero Del juego Haría un especial Pero solamente Sacando el final verdadero Nada más No sacaría Los otros finales Siempre propongo eso Si es que saco El final verdadero Ahora Obviamente Lo dejamos hasta ahí No ¿He terminado hasta aquí? No Si es que pasa En esta dura prueba No entendí La mierda Que me acaba de decir Pero Supone que Me estoy conectando Con el dios del hielo Pero me dice Que no debería estar acá Ya le entregué El objeto ¿O no? Claro No me hagas hacer Otra cosa más Extraño Bastante extraño Tengo el corazón de hielo Si todavía lo tengo Y No sé Que mierda Pasó en mi vida Muy bien Termines Y vámonos No sé Que acaba de pasar acá Pero pasó algo Así que lo que voy a hacer Muy sencillo Vamos a devolvernos Y voy a guardar En otra parte Justamente Para no cagarla ¿No? Obviamente Ya Vamos a guardar En el archivo Creo que tengo Creo que tengo 40 Ya Archivo 40 Ahí guardamos Bien Una cosa Se me había olvidado Que se le iba a decir Acabo de ver Los videos antiguos Míos Y O sea Los videos Que no tengo la barba Que bueno Son casi Prácticamente casi todos Sino que Los últimos 5 meses Creo Es donde ya salgo Con la barba completa Y uno que otro video antiguo Donde salgo con barba también Y me encuentra extraño No sé por qué No sé si es porque He pasado mucho tiempo Sin la barba Pero me encuentra bastante extraño La verdad Y eso me dio risa Porque me encuentro como distinto No me encuentro como el sigma De siempre Es por la barba solamente Está bastante oscuro aquí ¿Ok? Está bastante Muy oscuro en esta mierda Hay un diario negro en el estante Si no me equivoco El diario negro era del asesino ¿Ok? Leerlo 23 de abril de 1941 Últimamente he empezado a escuchar Una extraña voz en mi cabeza Suena como la voz de una niña La voz me decía Que ayude a alguien Pero no sé dónde está la persona La que dijo que ayude O puede ser la de Jaro Espero Que la voz no sea la broma De un espíritu Ok A ver más Hay un diario azul en el estante ¿Ok? El diario azul Es de Saeco Si no Una fecha de cubierta De sangre a mierda Fecha de conocida ¿Ok? Ah Mi padre murió hoy Parece que No va a ser el ritual De la encarnación de hielo Nunca más ¿Ok? Pocos días antes de morir Me dijo Que cortara mi brazo izquierdo Dijo que mi brazo izquierdo Se ha convertido En un nido de maldad ¿Ok? Cuando dijo eso Yo inmediatamente Lo callé para siempre Pensé que podía verlo Voy a matar a todo lo que A todo lo que él lo vea A mierda Un diario negro en el estante ¿Ok? Ok 6 de mayo del 1940 Vi a la hija del señor Sunichi hoy Ha pasado un tiempo Desde la última vez Que la vi ¿Ok? Si no me equivoco Su nombre es Chukiko Ella es Bueno Hermosa Al igual que la señora Saeco No sé por qué Pero ella tiene un montón De vendas en su cuerpo Puede decir A ser una persona Que fue golpeada Por una bandilla Mierda Espero poder presentarme Correctamente a ella Realmente estoy esperando Que podamos ser amigos Ah bien Acá no hay nada Y acá hay algo Angel Violeta en el estante Se me olvidan los colores Porque yo no creo que cada color Significa un personaje La fecha está cubierta de sangre ¿Otra vez? ¿Esta desconocida? Suichi Él no sabe que sube a su izquierdo Está siendo tomado lentamente Por la ¿Sabes? Lo he estado diciendo Lo he estado diciendo Acerca de su brazo Pero él siempre dice Que está bien Me pregunto Seijiro Seijiro Si no me equivoco Se llamaba El cabeza de familia Ya me acordé Me pregunto ¿Cómo puedo ayudarlo? Claro Esta parte debe ser Ah ¿Qué dice? Es una tata de un Shinigami Ok Si no me equivoco Un Shinigami Es como un demonio Japonés Hay un ley azul en el estante Fíjate a olerlo La fecha cubierta de sangre Ok Fecha desconocida Hoy fui al norte Para exorcizar Un espíritu poderoso Fui solicitado Por un amigo Mío de ser Él dijo que trate De usar un dispositivo Para capturar el espíritu Que él desarrolló Pero le echase su puerta El trabajo Fue suplementamente Más peligroso De lo que pensaba Desde mis hombres Murieron en el proceso El espíritu Cortó mi brazo Ah El espíritu ¿Ya? Y casi no Por suerte Me las arreglé Para sellar el espíritu Usando una legendaria Katana de mi madre Que habla Coroturui Ahí seguramente Era cuando ¿Cómo se llama? Cuando su bici era Bueno, ¿no? Hace de tener la versión maligna Cuando volví Y me encontré Con mi amigo De nuevo Él mostró una expresión De terror En su rostro Sus ojos Parecían estar centrados En mi brazo De nuevo Espero que nada más Lo vaya a suceder Y pasó Y de hecho pasó Acá es Hay un libro titulado Encarnación De Hielo parte 1 No, no No lo vamos a ver todavía Primero Voy a ver si me queda Algo más Por hacer acá Ya tengo unas escaleras Sí De ver Mucha gente ha estado Tratando de lograr La inmortalidad Eso es básicamente Algo que no podemos tener Obviamente La humanidad No puede tener Inmortalidad Imagínense Son inmortales Nos vamos a la mierda No importa lo que pase No hay nada Que dure para siempre Eso se llama Ser orgánico Pero Hay un ritual Que permite a un humano Reencarnarse de nuevo En el futuro Con el recuerdo De su vida anterior Ok El ritual se llama Ritual de la reencarnación De hielo Antes Nuestros antepasados Buscaban la inmortalidad También Ok Pero entonces Se dieron cuenta De que para poder hacerlo Necesitaban la ayuda De un dios llamado Hikami Hikami Es el dios de hielo Y nieve Ok Hikami Ya Nuestros antepasados Hicieron el contrato con él Para que les ayudara A usar su Poder debe ser Para hacer el ritual Primero tienes que Encontrar donde Hikami Se esconde Debido a sus datos De Dios Puede viajar A donde él quiera Y por lo tanto Es muy difícil de encontrar Ah Yo no encontré Eso con él Antes de eso Sin embargo Tendrás que copiar Tu alma Frente al espejo Ok Hecho de hielo Debe ser Se utilizaron Los espejos Llamados Los espejos De hielo oscuro Debido a su esencia Debe ser Después de eso Tienes que romper El espejo Con las manos Desnudas Después de eso Tendrás que extraer Tu propia alma No importa Si hay alguien Que ayude A hacer esto Depende de que Tu alma haya sido Extraída Hikami la comerá Sin embargo Hikami va a escupir Un poco de tu alma Y entrará en el espejo Y se fusionará Con la copia Después de eso Tu alma Se esconderá Dentro del espejo Hasta que nazca Alguien No sé Qué significa De acá Espiritualmente Y con sangre Ah Seguramente Similar Espiritualmente Y con sangre Similar Tu alma Entrará De nuevo En el cuerpo Y lo ocupará Por lo tanto Serás reencarnado Por la fuerza Ah En otras palabras No es que reencarne Sino que ocupas El cuerpo De tu Sucesor O sea Digamos De tu Pariente Futuro Digamos Yo muero Si hago El ritual De la reencarnación Digamos Mi nieto Mi hijo Mi nieto Si ve el espejo Yo voy a ocupar El cuerpo De él Eso es lo que Significaría Mi nieto Me voy a No No por qué Eso no debe ser No debe de hacer eso Está un poco práctico Ok En otras palabras El ritual Es una mierda Partamos con eso Ya hay muchas cosas Que ver acá Mucho Papeleo Por lo que estoy viendo Así que lo que vamos a hacer Lo siguiente Vamos a salir Uy Tengo hartas cosas allá Y tengo otra puerta acá allá Ya vi la primera La segunda Seguramente acá Voy a encontrar Harto archivos Que eso Ya primero voy a guardar Porque no sé Si estoy haciendo las cosas Bien o no ¿No puedo correr? Ah, sí, ahora borro Y guardamos Ya, por el momento no ha habido fantasmitas Ni honrigos Ni pachamamas No, 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 o chupacabras, no sé Ya, vamos por esta puerta primero Ya, acá Tengo otro archivo Va a ser que acá vamos a encontrar solamente puros archivos Sí, puros archivos Ya, lo voy a hacer Va a ser leer todos esos archivos y lo voy a dejar hasta acá Porque con eso Creo que se va a durar mucho, de hecho ya llevo como 30 minutos Y solamente leyendo archivos Entonces ya leímos todos los archivos de acá Y vamos a leer toda esta habitación Y ya no vamos de lleno con lo que sea al final La otra parte, ¿no? Que sea la parte 25 Ok, la estatua de Unoni Acá hay otro archivo Ah, parte final Olvidarlo, no voy a leerlo porque primero voy a leer la parte 2 Hay un diario blanco en el estante, vas a leerlo, sí La fecha descubierta de sangre Fecha desconocida Las pasas de mamá sí son más grandes Hay algo más Ya, acá tenemos el tratado de un zorro Un zorrón Reencarnación parte 2, justamente Esa es la que quiero leer Como la mayoría de los rituales oscuros El ritual de reencarnación de hielo Tiene sus consecuencias si no se realiza correctamente de acuerdo a sus reglas Ok La primera cosa es que hay que recordar antes de realizar el ritual Es que la persona que va a reencarnarse debe estar dispuesta a hacerlo Ok De lo contrario, el alma será contaminada por las dudas Lo que es menos delicioso para Hikami La segunda cosa Nunca debes olvidar de copiar tu alma Ok, claro Tienen que ir al computador Ponen un archivo directo, ¿no? O crear una nueva carpeta y ponen alma Digamos en este caso, alma Sivmark Y ahí guardan tu alma Más sencillo Si no copias el alma Los restos de Hikami desaparecerán Porque no podrán encontrar su igual Ok La primera cosa es que debes romper el espejo Rápido después de haber copiado tu alma Eso aplastará la esencia del mal en la copia de tu alma La cuarta cosa Es que solo puedes llevar a cabo este ritual durante el invierno O cuando está cayendo nieve Claro, porque obviamente Hikami no va a aparecer en verano Donde esté todo el sol Ahí hay otro dios Digamos, no sé, pues No, no sería Hermes Hermes no es el dios del sol, ¿sí? No, porque Eolo es el dios del aire Y el dios del sol era Hermes, no Hermes era justamente el mensajero Si me equivoco Es Mercurio Se me olvida Se me olvidó el nombre Parece que era Hermes No me acuerdo Hikami solo aparece en ese momento, obviamente Ya Ya leímos esta parte Seguramente esto de acá es La parte como final, ¿no? Ya, voy a ver qué dice acá Hay un libro Ah, parte 3 justamente Tenemos que leerlo O sea, va como así Ha habido muchas personas que fallaron a buscar al dios del hielo Hikami Y murieron antes de ser capaces de realizar el ritual Ok Para evitar el tal destino Yo Seihiro Higigara Seihiro justamente Capturé al dios del hielo Y lo sellé en el interior de mi gran mansión Hijo de puta Por supuesto Por supuesto El dios del hielo A volver a sus raíces Los ancestros vivieron junto con Hikami Hasta que un día desapareció Sin razón de ser Es por eso que la familia tiene un montón de traiciones relacionadas con el dios del hielo Ya, y acá hay una portecita justamente Esto es un dragón Pero eso obviamente no lo vamos a leer todavía Vamos por acá La encarnación por parte final Eso debe ser, ok La verdad es que Incluso si alguien se liberó De la maldición del ritual mal hecho No será liberado de los espíritus de la persona Que ha sido tomada por Hikami Hikami solo liberará a los espíritus Y puede comer el alma de una persona misma Lo que significa que se necesita un sacrificio La persona sacrificada debe estar dispuesta a que su alma sea tomada También deben traer un hielo Con forma de un raro de diamante Hecho de un alma pura congelada Llamado el corazón de hielo Eso ya lo hice Es algo que no se puede encontrar en cualquier lugar Si se puede De hecho en el capítulo 1 lo encontramos Tienes que ir a la fusa de la caverna de hielo Para que ir el hielo Y luego tienes que cortarlo El espíritu de la persona que se sacrificó Se quedará dentro de Hikami para siempre Ellos nunca podrán salir de la dimensión perdida A menos que alguien lo salve Cabe señalar de que una vez la dimensión perdida se ha derrumbado Es casi imposible volver a entrar en ella A menos de que tengas una gran cantidad de suerte Para ser capaz de encontrar una dieta para entrar Vamos a por ahora no fomos la mierda con todo Ya Parece ser que ya revisé toda esta área de acá Así que lo que vamos a hacer Vamos a volver Por acá Porque acá hay una puerta de hecho No hay una puerta en la parte de acá Lo más probable es que yo tengo que ir allá abajito Justamente acá abajito Pero no vamos a ir todavía Obviamente Vamos por acá Ok Nunca sabe más bailar con la nieve Un espejo de hielo Bien Guardamos Muy bien Y lo vamos a dejar hasta acá Creo que avanzamos mucho Y aparte Creo que vimos todo lo que sea Digamos sea lectura No del juego Todo lo que tenga que ver con la historia Ya sea como diario Y todo lo demás Creo que ya lo vimos Así que Lo más probable es que la otra parte Que debe ser casi seguro Sea ya la parte final Con solamente diálogos Digamos entre personajes Y peleas Y todo lo demás Así que Acá vemos Lo que decía Digamos información Y la otra parte Final del juego Creo que va a ser así Muy bien Esta fue la parte 24 De Nightmare of the Snow Bueno Como les estamos contando Lo que vimos ahora Fue información sobre La reencarnación de hielo Cómo se tiene que realizar Cómo se giro Captura a Hikami Que es el dios de hielo Para poder realizarlo Si bien Hikami Se deja capturar Pero con la condición De que entreguen almas Que no tengan dudas O sea Almas sabrosas Y él obviamente Decide y lo hace En toda época antigua Japón Cuando se le metía algo Por la cabeza Ellos llegaban y lo hacían No le importaba No le importaba un carajo ¿No? Y Seguramente todo fue Viento en popa Hasta Justamente Yukiko Yukiko no quería Se reencarnar nada Y seguramente Ahí hubo dudas Y Hikami Pues todo es para mierda Y la bomba Ya saben cómo fue esto Supimos algo de Suichi Lo que pasa es que Suichi no era hijo de puta Sino que Justamente La versión maligna Que estaba en el espejo De hielo Se apoderó Del cuerpo de Suichi Y eso provocó Que Tratará a amar a la hija Buscar a ella Y todo lo demás Ya saben cómo fue Y Obviamente Al final Justo al final Eso es lo que no entiendo Por qué Al final se le ocurre Al hijo de puta Ocupar su cuerpo Y tratar de hacer la reencarnación Cuando podía haber Tratado de ocupar su cuerpo Cuando digamos Yukiko era pequeña Así para intentar Que no ocurriera Pero no pudo Seguramente Por ciertas condiciones No pudo Sino que pudo Justo al final Cuando iba a ganar Una puta bomba atómica ¿No? Pero al final Supimos que Suichi No es malo Seguramente Vamos a encontrarnos Con Nanrio Y tenemos que decirle Que Suichi No era Suichi O sea El padre Que ella conoció Sino que era La versión maligna Del padre Para que ella vuelva A ser buena Y quizás Que tengamos que ser ahí Se supone que ya Me contacté con el dios de hielo Seguramente Tengo que hacer algo más Para poder Digamos Contratarme de nuevo Con el dios de hielo Y ahí poder sacar El final verdadero Pero se supone Que ya con lo que lo hicimos Tendríamos que estar sacando El final verdadero Así que Vamos bien Muy bien Si te gustó Me diga Me dame like Y compártelo con tus amigos Suscríbete Si no te hagas Suscríbete Y al canal Recuerda Subo videos muy seguidos Dale me gusta A la página de Facebook Y también con la descripción Del video Para que se hagan Todo el canal Y todo lo que hago Y nos veremos En la siguiente edición Bueno Eso ha sido todo Vamos a probarle Que cuando suba Este juego Al otro día Tal vez Haga un juego nuevo Porque por el hecho Ya vamos Prácticamente Estamos Como te dice Acá Estamos en la quemada Del juego Entonces Prácticamente No queda nada Va a terminar Y ya terminé Otros dos juegos En otras palabras Solamente estamos jugando Free Spirit Pero aún no quiero subir Los juegos Como digamos Que vamos a jugar Por semana Primero voy a jugar Como juegos cortitos Y de ahí voy a subir Estos juegos Así que Ahí voy a ver Que puedo hacer Muy bien Eso ha sido todo Nos veremos en otro video En otra ocasión Y como siempre Se cuida gente Bye